Vamos a tocar, van a escuchar, probablemente van a ver lo que es algo nuevo que tenemos que regalar. No, no, seguramente en internet ya lo habéis visto, pero en un ratito más vamos a haber sentado en algo en primicia de los muchachos. Bueno, vamos, pide gracias. ¡Un viaje bonito! Vamos a escuchar, tiene contacto con la historia breve, no quiero ser pesado, pero ¿sabes qué pasa con esta canción? Seguramente la conoces, y el sentido que tiene esta canción es totalmente diferente a lo que muchos piensan. La historia, la historia es tan pura, una persona, un padre, un papá, tiene a su hija lamentablemente muy enferma, internada, de gravedad. Está en la gravedad que el doctor se arrima hacia él, hacia el papá, le dice que pase hacia la sala de terapia intensiva, cuidados intensivos, y le dice, mirá, tengo que ser prudo con vos, es la última noche que la vas a poder poner conmigo. Entonces, esta persona hace esta canción que seguramente la conoces, pero el sentido que se escucha. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Quiero darme las gracias a ti, a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos. Quiero darme las gracias a ti y a vos.